Familiares de víctimas relacionadas a distintos hechos delictuales en Linares se reunieron con el Fiscal Nacional. Tuvimos una reunión en la mañana con un conjunto de familias, de representantes de ellas, de trágicos, lamentables casos sin resolver en la ciudad de Linares. En primer lugar, transmitimos nuestras condolencias por los fallecimientos de sus familiares y contribuimos y comprometimos a la Fiscalía Nacional con nuestro esfuerzo, en tanto nuestras facultades al cáncer, para llevarle la tranquilidad que las familias merecen respecto a las circunstancias en las cuales su pariente, seres queridos, fallecieron. Tomamos conocimiento de los planteamientos, de las peticiones de nuevas diligencias, de un posible cambio de la o él o los fiscales a cargo de las causas y nos comprometimos con ello a pedir informe respecto a estos casos a los fiscales correspondientes por el efecto de tomar una decisión respecto a estos planteamientos de las familias y también manifestamos que esa respuesta debíamos hacer formalmente, a la BDA posible y de manera viva. La jefatura de las fiscalías locales son atribución de los fiscales regionales. Son los fiscales regionales los que definen sus equipos y quiénes son las personas que cuentan con su confianza para encabezar el desafío de las fiscalías locales. En general, propendemos a que haya renovación en ellas, porque siempre es saludable que así se produzca, pero son los fiscales regionales en definitiva lo que ejercen sus atribuciones en función de los medios por los que disponen y las mejores necesidades de hacer eso. A la cita asistieron los familiares que no pierden la esperanza de ver aplicada la justicia en los casos que, además de arrebatarles un pedazo de su vida, remesión la conciencia de toda la región. Bueno, pues es satisfactorio. Y antemano agradecerte a ti, Salina, a Marcelo Campos, a la señora Jimena Rincón por todo el apoyo que hemos tenido y se dio esta estancia gracias a las gestiones de ellos. Y satisfactorio un poco esta reunión. Lo único que queremos es que llegara a tener justicia por mi hijo, que estamos recién comenzando nosotros al menos, no como los anteriores que son casos que llevan muchos más años. Ruth Norambuena, madre de Diego, no podía quedar ausente de tan importante reunión. Ella ha reunido una serie de pruebas que suman antecedentes al caso de su hijo, joven que fue atropellado, arrastrado por kilómetros y abandonado a la orilla del camino sin siquiera recibir ayuda. Sí, así es, estamos acá en Santiago con el fiscal nacional para ver nuestros casos, porque en Linares son muchos los casos que están sin resolver. Yo en lo personal, el tema de mi hijo Diego Vázquez lo estábamos viendo con la fiscal Carmen Gloria Camaño. Después de irregularidades y sin resultados en relación a todas las pericias que se hicieron y todavía no tenemos un culpable, me dirigí a don Julio Contardo, que fue hace un año en Talca. Y de lo que él me dijo también, que me dijo que iba a poner más funcionarios en el caso de Diego para lograr algo positivo. Y bueno, no ha pasado nada hasta el momento, así que ahora estamos acá con el fiscal nacional para ver qué se puede hacer y si sería lo ideal que se reemplazara a lo mejor la fiscal, a lo mejor si nos tomaran otro fiscal en nuestros casos y viera otra perspectiva de todas las investigaciones que se han hecho, quizás llegaríamos a un buen fin. Ese es el objetivo y contento porque logramos contactar al fiscal nacional y él nos dio el apoyo. Otro caso que consternó a la opinión pública fue el de Gatita Vázquez, joven que apareció fallecida en extrañas circunstancias. Su hermano, que por años ha luchado por que la verdad salga a flote, también fue atendido por el fiscal nacional. Tienen que pasar seis años, seis años para poder llegar acá a Santiago con el fiscal nacional y mostrarle todo nuestro malestar, nuestra problemática que tenemos como familia. Voy con la sensación del deber cumplido. Creo que esta es la casi penúltima instancia que hemos tenido como familia, como Gatita, en representación de ella, de la verdadera víctima que ha sido Gatini y su familia. Y voy con esa sensación, esa sensación de haber sido escuchado, de haber plasmado, de haberle mostrado al fiscal, en conjunto con la otra familia, lo que ocurre en la ciudad de Linares y en la región del Maule. Esta sensación de impunidad, del no trabajo, de no escuchar a las víctimas, a la verdadera víctima como le dije anteriormente. Y me voy con esa sensación. Esa sensación de ver un fiscal nacional impactado, por no decirlo. Me perplejo a ver tanta triste realidad que hay en Linares y en la región. Y me voy con esa sensación, con esa sensación del deber cumplido, como le dije, unos semanas, unos meses atrás. Esa sensación de que cuando esté Gatita sepa que hay una familia, que hay un hermano que ha dado todo por luchar por allá. Casos policiales que fueron cerrados sin culpables aparentes o donde la justicia no ha logrado dar el consuelo necesario a las familias de las víctimas que aseguran no descansarán hasta dar con la verdad. ¡Suscríbete al canal!